Tener agua es vital para cada uno de nosotros, si ustedes lo saben, pero además es un derecho constitucional, un derecho humano. Pero ¿qué creen? Aquí cada 5 de 10 mexicanos no tienen este servicio. Vamos a verlo. El 90% de la población mexicana tiene acceso al agua potable. Sin embargo, la ONU señala que la cobertura de este líquido en México es apenas del 50%, muy por debajo de los países desarrollados. Se puede ver el vaso medio lleno o a 9 décimas partes llenas, diciendo que 9 de cada 10 mexicanos y mexicanas tienen acceso al agua potable y limpia. También se puede incidir sobre el dato de que todavía hay un mexicano o una mexicana de cada 10 que no tienen ese acceso. Y ahí es donde tiene que estar ese esfuerzo. En 2010, la ONU reconoció el acceso al agua como un derecho humano básico. Y en 2011, la Cámara de Diputados incluyó también ese derecho. A fin de garantizarlo, el Sistema de Naciones Unidas en México lanzó en Veracruz, Chiapas y Tabasco la campaña radiofónica El Agua es tu Derecho. El impacto del programa se acerca a más de medio millón de habitantes, más de medio millón de personas, en municipios que han sido escogidos por sus dificultades de cobertura, la falta de acceso o los impactos que en particular tiene la falta de agua sobre la calidad de vida, sobre la pobreza. El 10% que no tiene acceso al agua potable son los más pobres y su escasez incide en la salud y alimentación. Las enfermedades gastrointestinales relacionadas con la calidad del agua son una causa importante de muerte en hombres, pero particularmente en niños, niñas y mujeres. 9% digamos causa de muerte en las mujeres. El 70% del agua se utiliza en la agricultura. Sin embargo, cada vez es más escasa. Sin agua no hay agricultura, sin agua no hay alimentación. La deforestación, la desertificación, así como la contaminación del agua, el agotamiento de los acuíferos y el cambio climático son la principal causa de la escasez del vital líquido. TBCN, Fanny Miranda